Bienvenidos al video donde se tiene la oportunidad de aprender factorización de diferencia de cuadrados. Para iniciar la presentación se da a conocer ejercicios para resolver al finalizar la clase. Siendo los ejercicios b cuadrado menos 16, t cuadrado menos 81, 16y cuadrado menos 25z cuadrado y 100a cuadrado menos 400b cuadrado. Para dar a conocer el procedimiento se utiliza el primer ejercicio dado a conocer, b cuadrado menos 16. Pasos muy importantes a tomar en cuenta. Paso 1. Se obtiene la raíz cuadrada de las dos expresiones. Paso 2. En el caso de los exponentes se dividen en 2. Paso 3. La respuesta obtenida se coloca entre dos paréntesis. Colocando en el primer paréntesis el signo negativo y en el otro el signo positivo. Sabiendo ello, tenemos la expresión b cuadrado 16. Colocamos dos paréntesis y obtenemos la raíz cuadrada de b cuadrado. Sabiendo que el exponente 2 lo vamos a dividir entre 2, me quedará 1. Quedando b a la unidad. Cuando queda b a la unidad, no es necesario escribirle el 1, porque b tendrá el valor de la unidad sin necesidad de escribírselo. Sabiendo ello, vamos a colocar b en cada una de las respectivas expresiones. Tenemos b y b. Ahora, vamos a colocar el primer signo, el primer paréntesis. Y al segundo paréntesis colocaremos el signo opuesto, que será el signo positivo. Ahora tendremos la raíz cuadrada de 16. 4, 4 por 4, 16, será su raíz cuadrada. Y lo colocaremos en ambos binomios. 4, 4 y 4. De esta forma tenemos desarrollada la expresión. Siguiendo con la aplicación, realizamos el segundo ejercicio. Tenemos c cuadrado menos 81. Raíz cuadrada de c cuadrado, ya sabemos que será 2 dividido 2, quedando c a la unidad. Y colocamos c en ambos paréntesis. Al primer paréntesis colocamos el signo negativo y al segundo el signo opuesto, que será el signo positivo. Podríamos colocar también el signo positivo en el primer paréntesis y el opuesto en el segundo paréntesis. Ahora, la raíz cuadrada de 81 será 9 y colocaremos 9 en ambas expresiones. De esta forma logramos desarrollar el segundo ejercicio. Para desarrollar el tercer ejercicio, realizaremos el mismo proceso. Tenemos 16y cuadrado menos 25z cuadrado. Iniciamos colocando sus respectivos paréntesis. Y obtendremos la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 será 4. La raíz cuadrada de y elevado al cuadrado será únicamente y. Eso significa que tendremos 4y para colocar en ambas expresiones. La raíz cuadrada de y elevado al cuadrado es 4y a la unidad, que se expresa únicamente como y. Tenemos el signo negativo para el primer paréntesis. Y el signo opuesto para el segundo paréntesis, que sería positivo. La raíz cuadrada de 25 será 5 y la raíz cuadrada de z cuadrado será z a la unidad. Teniendo 5z y 5z en ambas expresiones. Desarrollando el último ejercicio, tenemos 100a cuadrado menos 400b cuadrado. Tenemos los paréntesis y obtenemos la raíz cuadrada de 100. Sabiendo que la raíz cuadrada de 100 es 10, tendríamos 10. Y la raíz cuadrada de a cuadrado, 2 dividido 2, va a ser a la unidad. Siendo 10a para ambos paréntesis. Colocamos el signo negativo, el primer paréntesis, y el signo opuesto al segundo paréntesis. Ahora, la raíz cuadrada de 400 será 20, y la raíz cuadrada de b cuadrado, 2 dividido 2, sabemos que será 1b a la unidad. Por lo cual, colocaremos 20b y 20b en ambos paréntesis. Y tenemos desarrollada la expresión de diferencia de cuadrados. Espero les sea útil el video.